Si tuviera que elegir una sola comida de esas, pastel de papa, toda la vida. El pastel de papa para mí es la comida ideal para toda época del año. Porque siempre en el verano hay un día de lluvia que te viene bien y obviamente con estos días así de invierno con mucho frío es lo más rico que pueda haber. Obviamente para bailar no es lo más aconsejable porque uno tiene la posibilidad siempre de encontrarse con esa pesadez que te deja después de comer. Para mí el pastel de papa es mi comida favorita.